¿No tienes que sacar mascarillas? No, porque el indio es duro ¿Había tiempo limpia de caer por eso? Bueno, de huequímica me traigo una mascarilla Muchachas ni llevas para arriba Oye, voy a coger y ya no hay Oye, hay productos de más fuertes Esto no es nada entonces Claro, el producto que se le pone al suelo Es obligado de poner un traste a la nariz Sabe este quelote No sé si es muy fuerte Y hay personas sin toxica solo percibiendo Porque yo nos ayudo La agricultura en nuestros países Está sometida al modelo De determinismo tecnológico Y al modelo de revolución verde Bueno, la expresión de la revolución verde Acá en el Ecuador Ha sido básicamente La introducción Tanto en la cultura de la gente En la agricultura local De agrotóxicos, ¿no? Yo diría que es una propuesta Netamente capitalista, neoliberal Que empezó a partir de la segunda guerra mundial En el caso de nuestros países Era el uso indiscriminado De productos pitosanitarios Sintetizados, sintéticos, digamos Y abonos completos A base de minerales Nosotros ahora le preferimos llamar El agronegocio Que es una derivación De la revolución verde Hoy el agronegocio Es estas empresas Donde lo que hacen es venir Extraer la riqueza Acumular de la manera más brutal Y más rápida posible Y no importa, no Luego van a otras zonas Busca la concentración De los capitales La concentración Y los reduce todo a capital Capital financiero Capital económico Capital social Capital natural Capital humano Todo es capital El segundo Tercero Negocio A nivel mundial Un buen negocio Es el de las semillas Y el de las semillas Está íntimamente relacionado Con los agroquímicos Manejado por Menos de 10 empresas A nivel mundial Es el sometimiento No puede haber concentración Sin desprotección Sin desalojo Sin expoliación De los recursos naturales La tecnología De carácter justamente industrial Fue aniquilando Y quitando toda Toda la diversidad La biodiversidad Que había En las zonas del Ecuador En consecuencia Me ha afectado muchísimo Porque No es justo Que sigamos Nosotros acá Con un nivel Con índices De desempleo De analfabetismo De desnutrición De mortalidad De morbimortalidad Son consecuencias De una concentración Excesiva Y de una desconcentración Increíble De otros sectores El estado Está más preocupado Justamente De las grandes producciones Como son las exportaciones Y van los incentivos Hacia allá Hacia el sector Más que nada Empresarial De la agricultura ¿No? Estamos hablando De cacao De banano De flores Si yo no tengo 5 hectáreas arriba No puedo ser sujeto De crédito Y eso está mal En mi país Se debiera Prestar el dinero Al agricultor Que está cultivando El suelo Y al que necesita Al pobre Al pobre Siempre le presta Al agricultor empresario Y no al pequeño El ministro de agricultura Anterior Dijo que el 60% De alimentos De la canasta básica Del país Está producido Por pequeños agricultores Ellos tienen que luchar Muy duro Con las Induchas de flores Con las induchas De brócoli Que son exportadas A Europa Por cierto El que puede hacer Producción alta Para el resto De la población Obviamente usa Este estilo Y la gente pobre Que no tiene Para hacer alta producción Pues lo hace Para el autoconsumo ¿Qué generó La revolución verde En nuestra región? Generó primero Mucha dependencia Los campesinos Tenían que tener dinero Para comprar esos Esos productos O ya no tenía Para producir Ustedes verán Los campos Abandonados En muchos casos ¿Por qué? Por falta de dinero O sea, si no hay inversión No hay producción Entonces también Hay una crisis social Dentro de las ciudades Que es un efecto De toda esta dinámica ¿No? Se endeudaron con un paquete Que es muy costoso Falló la cosecha Y se van endeudando Y se acumula Y hay un momento Que tienen que vender la tierra Y salir Son los campesinos Que están en la ciudad Al inicio Y muchos de ellos En España En Estados Unidos Esta es una región De mucha migración Subtitú Gracias.